Con el propósito de detectar unidades pirata del servicio público estatal y federal, la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Quintana Roo realizó, en coordinación con la Policía Federal, un operativo de inspección sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. Un total de 25 inspectores de la zona norte de Quintana Roo, de las delegaciones Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cantún y Ilquín participaron en el operativo y aplicaron infracciones al conductor de una van del Servicio Público Federal, a tres taxistas y al chofer de un camión de carga por carecer de la póliza de seguro vigente y se hicieron cinco exhortos a igual número de conductores. El titular de la Sintra, Benito Juárez Jesús Lezama González, advirtió que estos operativos continuarán de manera permanente para verificar que tengan sus papeles en regla.